Nos encontramos con el Pastor Gerson Almeida, candidato a la presidencia por el Movimiento Ecuatoriano Unido, lista 4. Bienvenido, Pastor. Alberto Franco los saluda. Alberto, buenos días. Un saludo cordial a todos. Hoy con un sol radiante y esperando aquí las buenas noticias para emprender un excelente día. Pastor, ¿qué motiva a un hombre dedicado a Dios a entrar en una actividad tan terrenal como es la política? Bueno, el año pasado nosotros hemos venido haciendo una lucha sostenida para defender los conceptos que tienen que ver con preceptos morales, pero también preceptos prácticos. Más allá de un concepto teológico, más allá de un concepto religioso, entendemos que nuestra sociedad está clamando actualmente por el establecimiento de principios éticos. El año pasado nosotros pudimos llevar a cabo una lucha por la defensa de la vida y la familia en la ciudad de Quito. Personalmente tengo un perfil, como usted lo puede ver, de gobernanza, gobernanza pública. Durante 22 años hemos venido ejerciendo diversas actividades, en lo social principalmente, pero también en lo jurídico, en lo ministerial. Y en ese sentido nosotros hemos visto la necesidad de hacer un frente orgánico, de hacer un frente organizado, de hacer un frente que sea una alternativa en realidad a todo lo que nosotros hemos venido viviendo durante los últimos 50 años. Conculcar los derechos es aparentemente el modus operandi de la política ecuatoriana y entonces nosotros nos presentamos como una alternativa. Después de haber logrado un éxito en la Asamblea Nacional e impedir que se apruebe una antinomia jurídica, es decir, una contradicción que pretendía vulnerar el derecho de la concepción, de la vida desde la concepción y lograr un éxito, repito, entendimos que necesitábamos organizarnos. Así hemos unido nuestro plan, que básicamente se concreta a lo práctico, a lo ético, presentando un plan de gobierno al CNE. Y es así como estamos legalmente autorizados el día de hoy para poder terciar. El binomio ha sido calificado, pero sobre todo la necesidad de un país que clama por una oportunidad diferente. Dejando de lado un poco el dogma, empezando a la práctica, nosotros vamos a pretender y vamos a lograrlo, cambiar este país en base a preceptos que tanta falta le hacen a nuestro país. ¿Cuál es su orientación ideológica? ¿Qué piensa de la teoría de la liberación que practica la Iglesia Católica en algunos sectores? Nosotros somos, estamos entendidos y creemos nosotros básicamente que el derecho de los hombres tiene que contraerse a una cuestión práctica. Este péndulo político de izquierda, de derecha, el péndulo que nos ha llevado a entendimientos sesgados que viene a partir de la Revolución Francesa, 1789, en donde se determinó y se desarrolló el sistema académico de establecer solamente dos antípodas de entendimiento político, izquierda, derecha, hace que una persona que sea sincera en cuanto al estudio de los fenómenos políticos, de los fenómenos económicos, entienda que hay muchas más posibilidades. Estos modelos de desarrollo que a nosotros se nos impone, así nuevamente vuelvo a decir que haya la necesidad de repensar un tema, un asunto que sea práctico. Es por eso nosotros no nos ubicamos ni en la derecha, ideológicamente respondiendo su respuesta, no nos ubicamos ni a la derecha, ni a la izquierda. Nosotros somos absolutamente prácticos, tratamos de buscar la virtud de la política y no el sesgo de la política. Eso hace que nosotros practiquemos un elemento que es novísimo, 200 años de vida republicana y el Ecuador no ha tenido un pensamiento político propio, no lo ha tenido. El Ecuador no tiene ni una sola política de Estado, lo que tiene son políticas públicas que son temporales y que son cambiadas de uno o a otro lugar de acuerdo con la conveniencia política. Voy a responder esa pregunta desde el punto de vista de nosotros, más allá de lo que se pueda entender con el resto de personas. Planteamos el pragmatismo ético y esa es nuestra definición ideológica. ¿Qué es el pragmatismo ético? Es la utilización de todos los factores que están en la sociedad, ¿verdad? Y ahí esto incluye el aglutinamiento de izquierda y derecha en cuanto a la virtud y ponerlas en un plano superior, que se confronta a su vez con doctrinas de muerte, de caos, de anarquía, que hoy estamos viendo a lo largo de toda Latinoamérica, tales como en manifestaciones públicas y políticas como las del foro de Sao Paulo, que lo que buscan es un caos, una anarquía. Nosotros lo que tratamos de hacer es buscar la virtud. Ninguna posición política actualmente puede contrarrestar con eficacia a todo esto que se viene como una ola que quiere imponer, quitar la vida, quitar la familia, quitar los valores, quitar los principios. Nosotros, personalmente, soy cristiano evangélico, ustedes conocen, nuestro binomio es Marta Cecilia Villafuerte, una mujer católica, en verdad, guayaquileña, que está en la ciudad de Guayaquil, preparada con todas las características. Nosotros somos incluyentes, y más allá, vuelvo a repetir, de un dogma, más allá de un sesgo religioso, lo que pretendemos hacer es fin de mítica desde el punto de vista práctico basados en la virtud. Y esa es nuestra consigna. En ese sentido, nosotros podremos anular todo lo que está queriendo. Mire, todo esto aquí es como una moda. Irse en contra del derecho de la vida no es que de pronto aparece una sociedad cosmopolita, sino que atiende a toda una sociedad global de despoblación, de caos, de desgobierno. Y esto tiene que ser atacado desde el punto de la virtud política. No se puede atacar desde la derecha ni desde la izquierda, doctrinariamente, algo que está minando las bases de toda una sociedad a nivel mundial. Por eso, vuelvo a repetir, el pragmatismo ético lo que hace es canalizar esta ayuda de manera práctica. Pastor, es fundamental de que entendamos el pragmatismo ético que usted anuncia como doctrina filosófica, como creyente o seguidor de la corriente filosófica estadounidense del siglo XIX, Charles Sanders Peirce y otros. Al hablar ustedes de que la verdad es de una proposición, es su utilidad práctica, esto se encuadra dentro de lo que se considera también el liberalismo. ¿Ustedes podrían decirse que, si bien es cierto, practicarían el pragmatismo ético, también practicarían el liberalismo económico? Hay que hacer una precisión necesariamente aquí. No es el pragmatismo de Sanders el que nosotros practicamos, de tal forma que la información del pragmatismo tradicional, que va mucho más allá, Sanders no es el fundador. Quien habló por primera vez del pragmatismo viene a ser Maquiavelo. Maquiavelo es aquel que decía, al fin justifica los medios, y ahí estamos con un modelo de pragmatismo a utranza. Y esto de aquí, claro, parte, que más adelante Sanders lo aplica a su pensamiento, él dice que la verdad aparece a partir de la utilidad, es decir, que si algo es útil, es verdadero. Pero ahí podríamos caer en el sofisma este, en el silogismo, de que el fin justifica los medios, y eso es un error conceptual. Por eso es que la doctrina del pragmatismo ético tiene este ingrediente que le da un límite al pragmatismo que se debe practicar. ¿Cuál es el límite? La ética. Y en nuestro caso, ¿cuál ética? La del respeto al prójimo, la del respeto, la de no conculcar el derecho ajeno. Eso no pondrá en juxtaposición a la derecha con la izquierda, es decir, no habrá una confrontación ideológica. Porque el pragmatismo, solamente el pragmatismo levantaría a una sociedad, a unos líderes absolutamente eficaces, pero tal vez, desde el punto de vista estrictamente, también práctico, peligroso. Por lo tanto, el pragmatismo debe tener un límite, y el límite del pragmatismo es la ética. En ese sentido, una de las corrientes del pensamiento, que es el liberalismo económico que usted dice, aplica lo mejor de cada uno sin conculcar el derecho ajeno. ¿Esto qué quiere decir? Que si una práctica es viable desde el punto de vista económico, se va a aplicar, pero con un límite. Es decir, por ejemplo, no con el afán de cerrar una brecha fiscal o algún desequilibrio en balanza comercial atendiendo a la derecha, por ejemplo, vamos a precarizar las condiciones del trabajador. Eso es un fenómeno que distorsiona, en realidad, lo que nosotros estamos buscando desde el pragmatismo, que es la productividad. La desconexión entre producción y productividad se da justamente por la aplicación irrestricta y a veces sin límite de ciertas teorías o dogmas. No podemos caer nosotros en el mismo error de que vamos a ser perseguidores del pragmatismo sin un límite. Por eso, la doctrina del pragmatismo ético, que nosotros enfatizamos, es novísima y no se aplica necesariamente a la de Sanders o Machiavelli. ¿Cuál es su visión del modelo económico actual del Ecuador y qué plantea para el futuro? Esa es otra de las correcciones que planteamos desde el punto de vista estrictamente económico. La palabra modelo, yo creo que tenemos que empezar a desarrollar una nueva jerga de ideario y de entendimiento político. Modelo es lo que se nos impone, ¿verdad? Y nosotros estamos planteando un diseño de desarrollo, no un modelo de desarrollo. No estoy de acuerdo con el modelo de desarrollo del Ecuador, primero porque no es del Ecuador, segundo porque es una importación de pensamiento de acuerdo con lo que le hablé al principio, que es un péndulo político. Es una camisa de fuerza, por ejemplo, para poder hacer un pago al sector público, de acuerdo con el modelo que se está aplicando hoy de manera indiscriminada y sin atender incluso a la ideología que animó el gobierno en un primer término, lo que hace es ponerle al Ecuador en una camisa de fuerza. Me explico. Según el modelo actual, para hacer un desembolso tenemos que hacer correcciones al sistema financiero, al sistema tributario, tenemos que elevar el IVA, tenemos que hacer correcciones a nuestro sistema legislativo, imposiciones de organismos internacionales que nos dicen que se tienen que hacer reformas legales que atentan contra la cosmovisión, el ideario ecuatoriano. Ese es un modelo, un modelo es una camisa de fuerza. Por lo tanto, nosotros estamos planteando un diseño de desarrollo que tiene seis ejes, básicamente, y estos se basan en la economía, el trabajo, la productividad, la ética, la transparencia, la familia, la cohesión social, los ecosistemas saludables, la participación ciudadana y la capacidad para vivir ejerciendo los derechos que se tienen que ejercer. Desde ese punto de vista, vamos a tratar de establecer nuestro punto. Le agradezco mucho, Pastor. Interesante lo que nos está planteando y dejamos puesta la posibilidad de tener una entrevista larga en la cual podamos desarrollar los puntos de su plan de gobierno, de su programa, de su propuesta y de su manera de insertarse en la sociedad ecuatoriana. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros en este momento y dejamos planteada esta entrevista para un futuro. Con todo gusto, un saludo siempre a las órdenes. Saludos. Gracias. Volvemos inmediatamente luego de los siguientes mensajes. Gracias. Gracias.